Las fuertes ráfagas que se escucharon en todo el municipio de Teorama dieron alerta a una nueva ofensiva contra la fuerza pública la noche anterior, quienes respondieron al ataque. Durante varios minutos, la tensión y el temor se apoderó de la ciudadanía. Este hecho, por fortuna, solo causó daños en algunas viviendas. Sin embargo, las autoridades verifican la situación registrada, en donde se habla que, al parecer, existe la presencia de un artefacto explosivo en el casco urbano de esta localidad. Terroristas atacaron también a las instalaciones policiales, atemorizando a toda la comunidad general y, no obstante esto, lanzaron un balón, al parecer, con explosivos, dejándolos en todo el parque principal del municipio. Recordemos que allí tenemos las diferentes instalaciones del municipio, tenemos colegios, tenemos la iglesia y no aún así, sin ver que allí habitan niños, personas adultas, mayores, dejan este artefacto explosivo. La mayor preocupación por parte de la ciudadanía es la presencia de estos actores en el casco urbano de esta localidad, tal como quedó evidenciado en un video captado en medio del enfrentamiento. La comunidad teme por su vida e integridad. Aquí lo que podemos observar es que toda la comunidad se una, se haga una alerta que se refiera a los hechos que están aconteciendo en Ocaña, en su provincia, en toda la región del Catatumbo, para que no permitan de que estos terroristas amedranten y sigan haciéndolo con toda la comunidad general y de esta población. A través de un comunicado, la Administración Municipal envió una serie de recomendaciones entre las que se encuentran. No transitar en inmediaciones al parque principal, no hacer publicaciones en redes sociales que contribuyen a generar zozobra en la ciudadanía. Asimismo, se suspendieron las clases en el Colegio Emiliano Santiago Quintero y la atención al público en la Alcaldía Municipal, hasta tanto no sean restablecidas las condiciones de seguridad para toda la población.